y recibimos aquí les caja mis dos amistades bueno estaba amistad yo que siempre que la paso demasiado bien sí sí y conmigo también yo pensaba también no como tú te comportas cuando vienen otras chicas claro entiéndeme por dios no por dios y si a mí me dicen con quién tú te vayó con pamela y ahorita te voy a enseñar el coco vamos a jugar Venga, venga. Venga, panela, siéntese, vamos a jugar, venga. Correa, sí, yo mismo. No, porque el dominicano tiene la forma de hablar rarísima. De que, ¿y ese pantalón es de tela? ¿Y el jean no es de tela? Es verdad. Como los zapatos de salir y los tenis. ¿Tú no vas a salir con los tenis? No puedes salir con los tenis puestos también, Bárbara. Señora, abandono el tema, vamos. Vamos a jugar tus quincecitos. Aquí tenemos unos pros, señores. Pónganse de lo que ustedes entiendan. Yo me voy a poner este para estar. Vamos a poner unos lentes y una cadena. Yo me voy a poner esta nariz. ¡Ay, mira, nariz de Kenny Gruyón! No hablen de nariz aquí, por favor. Mira, Correa. Bien. Con mi hijosa. Cuidado, que se ofenden. Dicen que te estás apropiando a la cultura que no es tuya. Que no es tuya, que tú no perteneces. Que tú no perteneces. Sí, esa apropiación cultural. Oye, esa vaina. La gente está demasiado cosa. Ok, Pamela, así está bien. Ahí tiene flow. Ok, ok. Ok, vamos a empezar con una ronda de chistes. La idea es que los chistes sean... Que ustedes no se rían. Esa es la idea, que no se rían. Porque si se ríen, están perdiendo. No se ríen. Pamela se ríe saludando. Entonces, Pamela va a iniciar. Vamos a empezar con Pamela y hacemos la ronda hacia la derecha. Y por lo menos dos chistesitos cada uno. Ok. No se rían. Dale, Pamela. ¿Saben lo que le dijo una bebé foca a su madre? ¿Qué le dijo, Pamela? I love you, motherfucker. Wow, Pamela. De verdad, Bárbara Plaza es mejor. Mira. Bárbara Plaza es mejor. Mira, Bárbara Plaza. Bárbara Plaza es la mejor. I love you, motherfucker. Esta mujer, Dios mío. No, pero así no, Pamela. Pamela. Ay, eso no es bellísimo. Gracias a Dios que ellos son de confianza. Ahorita me vuelvo. Vámonos con Aquiles, vámonos, corre. Qué vaina, gente, Dios mío. Adelante. El tipo que llegó a las 3 de la mañana. Ellos los dos se querían reír. A las 3 de la mañana a la casa. Dice, ¿dónde tú estabas? Y le dice, ay, no, una compañera mía de trabajo estaba melancólica y me la di. Dice la mujer, ¿mela qué? Melancólica, como triste. Dos mil años más tarde. ¿Se rió? Yo no lo entendí. Por eso te ríes. Por eso te estás riendo. No, pero es peor, Pamela, entonces. La idea es que no se ría. Sin entenderlo. Claro, la idea es que no nos ríamos. Porque yo no lo entendí, tú no entendiste. No, porque el chiste es bueno con mala palabra, pero como estamos en televisión. No se podía hacer. Que yo no lo entendí, explícamelo. Ya, no se le explique, no se le explique. Ella estaba melancólica y me la di. ¿Mela qué? Melancólica, como triste, así como. Está bien. Pamela, gracias. Vámonos, Silvio. ¿Qué es esto? Bueno. La doña que va al colmado y le dice al colmadero, déme un jugo de chinola. Y dice el colmadero, concentrado, señora. Y dice la señora, déme un jugo de chinola. ¿Tú te estás riendo? Que está bueno. El cuento está bueno. Con el rey se está aguantando. Se está aguantando. Concentrado. Ay, Dios. Pamela, es tu turno nuevamente. Estoy buscando uno. Ah, sí, sí. Ah, y se lo escriben también, ¿só así? Y se lo escriben. Acuérdate. Vamos a buscar chivo, todo. Está bien y todo, pero, ajá. Bien. Pamela, todo en orden. Yo creo que te está haciendo efecto. Mira, está bueno el programa. Pamela, todo en orden. Está bueno por nombre. ¿Saben ustedes de qué murió Jack Sparrow? ¿De qué murió Jack Sparrow? ¡De un disparo! Pero tú no tienes que decirlo con un gallo, mi loja. Con el rey te mismo. Con esa cara de felicidad que ella tiene. ¿Cómo no me voy a reír? Con esa cara cualquiera. Con esa cara de que se la comió toda. Con esa cara de que soy exitosa. Oye, oye, esa vaina, Jack Sparrow de un disparo. Oye, ella, ella forzando la rima. Forzado. Ayer fui a la playa de Juan Dolio. Ay, cómo me dolió. Vaqueró lo dicen así por un tema. Es un tema, para él, es rapeando, para que combine, vaquero, dijo vaqueró. Ah. Empezaron a relajarlo y se le quedó el vaquero. Ah. Se rió. ¡Oh, Dios! Mírala ahí, mírala ahí. Se rió. Yo no soy muy medito. Se rió. Ya ha habido chistes. Yo no soy muy medito. No, te toca a ti. Yo tengo uno durísimo. Te toca a ti. Te reíste. Está bien, vámonos, Silvio. Porque me dijeron, haz un cuento o una anécdota. Es verdad, hice una anécdota y válida. Este era un chofer que se llamaba Ramón y tenía un camión. Y él iba cantando siempre, yo soy Ramón, manejo un camión y ves un paquetón. Ese era su swing. Y había una monja en la carretera pidiendo bolas. Y él dijo, déjame darle una bola a esa monja, porque yo soy Ramón, manejo un camión y ves un paquetón. La monja se sube al camión y le dice, ¿cómo está usted? Y le dice, bien, yo soy Ramón, manejo un camión y ves un paquetón. Y dice la monja, ah, pues vamos a besarnos. Y se besan así, encendidos. Y cuando terminan de besarse, dice Ramón, ¿te diste cuenta que yo soy Ramón, manejo un camión y ves un paquetón? Dice la monja, sí. Dice Ramón, ¿y tú quién eres? Y dice la monja, yo soy Pascual, yo soy homosexual y voy para el carnaval. Correado se ríe porque se lo sabía, pero está bueno el cuerpo. ¡Ay, qué bueno! Tiene que ser incómodo, loco. ¡Ay, qué bueno! Te enteraste después. ¿Cuál? Ganó Silvio Mora la competencia de Chica. ¡Ey, gané! Ganó Silvio. Ah, pues yo perdí. Pero siempre. Dejamos esto. Pues yo gané porque yo me regí. Venga para acá porque vamos ahora a jugar de qué, de qué, o de quién es. ¿De quién o de qué? ¿De quién me ves la cara? Mira, te digo la verdad, en realidad yo gané. Porque la que más se ríe y la que más disfrutó fui yo. Entonces yo gané. Por Dios, Pamela. Ok, aquí se enfrentan correr, Silvio. Porque a veces, perdiendo, se gana. Ah, bueno, y esa motivación, mija, ¿qué fue? Coach 101. Ven de este lado, Silvio. Silvio, ponte de este lado, el extremo ahí, de frente a correr. Aquí vamos a jugar ahora de quién me ves la cara. Tienen una paleta ahí que tienen imágenes. La idea es que usted se ponga la paleta de frente a su, en este caso, a Correa. Y Correa, dando pistas, tú tienes que decir quién es que tenga esa imagen. Por ejemplo, si tú levantas y sale a la vinagera, él va a decir. Es para acá, él me va a dar la imagen a mí. Ajá, y tú le vas a dar las pistas para que él, entonces, ejecute. ¿Está claro? Ok, ok. Tú no puedes verla, simplemente te la pones en la cara. Ok, ok, ok. Bien. ¿Qué tiempo? ¿60 segundos ahí? Ok. No fuimos, entonces, atención. O sea, por ejemplo, si sale, dígame a ver si el presidente no. Está bueno, ese valor. El marido, deja que él, ¿eh? Dale. ¿Qué sale? No fuimos, Silvia Mora, de quién me ve la cara, a tiempo. No fuimos ahí. Ese es. Ay. Tú me debes tu carrera. ¿Ese quién? ¿El pachado? Sí, 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 próximo. Sigue el mismo, sigue el mismo, sigue el mismo. Yo mismo. Sí, sí, sí. Vámonos. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡A dónde? Sí, seguimos, seguimos. Ay, lo me ganó, oye, hombre. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? Sí, 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 sí. ¡Caro, muy caro! ¿Carlo Batista Bato? Sí. ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Paso, puedo decir paso, ¿verdad? Sí, claro. Paso, paso, paso. Próximo. Pero este... Próximo, próximo. Ah, se acabó el tiempo ahí. Y toca usted, nuevo de cajeta. Don Francisco. Correcto. ¿Y por qué pasaste a Nashla? No se me ocurre nada. Como son 60 segundos, ¿qué voy a decir de Nashla? De verdad, no te voy a poner. Ya yo bien se sabía. ¿Qué era lo que iba a hacer? Yo digo, ¿Nashla? ¿Por qué? ¿Tú sabes? ¿Pero cómo? No, Nashla sube unas fotos picantes. ¡Madre! Da bien mi amigo, se respeten. Y yo vi a Nashla en La Chica Divertida. Sí. Es correcto. 17, 18, 19 años. Sí, jovencita. 2002, hace 20 de eso. Recién llegada. Ya olía hoja todavía en San Francisco. Ay, Dios. Corría, no siga. Tenía cabello puesto. Corría, no siga. Vamos a jugar. No la ayude. Vamos a jugar a ver. No fuimos. Atención. Ay. 36 segundos. Reloj especiales de este tiempo. No fuimos. ¿De qué me ve la cara? I love you, baby. I love you. Toño, Rosario. Sí, 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 sí. Esos tipos no van a fallar una. No tiene. Tengo siete locas. Ey, 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 ey. Sí, sí, seguimos. El tipo. A lo poco era el mejor. A lo poco era mi papá. Él fue el que me dio la oportunidad. Ya, ya. Siga, siga. De yetopo. No, no, no. Ay. El diache. La esposa de brrr. Charol G. No. Sí, sigue, sigue. Él. El tipo que llena el olímpico, el maduro, el artista maduro. Romeo. No. Oye, lo llenó una verra por allá en la océria. Ayúdame ahí. Yo le he dicho el animal. La planta, la bestia. De mesca. Borré los temas de él. Ahí mismo. Qué desgracia. Otra vez ganó Silvio. ¿Gané yo otra vez? Sí, pero. Eso. Pero, pero hay que decir que Silvio, en este caso, no ayudó mucho a correr con las pistas porque nada más dice que guau, el pico. El pico. Ey, pero. ¿Cómo ganamos así? Vámonos, Pamela. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Lo de Nashla? Oye, Silvio, ¿cómo es lo de Nashla? Ah, lo de Nashla. Ya. Este es Nashla. Señor, vámonos una pausa. Hámonos una pausa. ¿Qué sé tú, hijo? Es muy grande. Ya veis cómo la vamos a pasar aquí de divertido. Sí, señor. Corré en la casa. Sí, yo moré en la casa. Pamela Suez, bien acompañada. Porque este hombre es especial, ¿eh? Adelante. Muy especial. Y ya casi me estaba poniendo guapa porque le decía, ¿qué pasó? Tenía mucho sin venir por aquí, que tú no me visitabas. Pero realmente es que la última vez que vino yo no estaba aquí. Sí, yo vine cuando le partimos la boca a Domínguez Brito. Ay, sí. Y ahí es, sí. Casi le saca un ojo. Señor. Me parece que se me inyectaba un colágeno en la boca para esa familia mía. De hecho. Correa, después de eso él consideró retirar su candidatura. Ay, no, señor. Él está como señalando a alguien. Es que la gente, la gente no sabe las cosas que a veces pasan aquí. Los accidentes. Y eso no sale a la luz pública. Pero en una oportunidad, en una grabación, tuvimos un pequeño accidente con Domínguez Brito. Y yo decía, pero ¿por qué no le pasó a otra gente? No asustamos. Un colegio, un amigo. Uno dice, ah, pero Dios mío. Para que con una pequeña tú lo matas. Todavía esa pequeña. Ay, sí, mira. Vamos a ver. ¡Ah, pasó! Y después en otra oportunidad, tú me dijiste que se me rompió un vestido también. Se te rompió un vestido un día. Y yo sentaba ahí y yo, señores, van a ser las cinco. Que se me rompió un vestido Pamela. Y ahí apareció una gente con una guja. Pues entonces el peligroso eres tú. La bomba de tiempo eres tú. Y después vine y estaba Miralba Ruiz. Exacto, exacto. Ahí vine con Gerald. Bueno, pero ahora me toca a mí estar aquí contigo y compartir. Para mí también. Porque además, casi estamos cumpliendo 23 añitos en los medios. 23 de noviembre del 2000. Fue mi llamada a Botando el Golpe. 16 de noviembre, entré a Radio 23 de noviembre. Increíble, Correa. Casi 23 años. Tú te imaginas alguna vez que esta iba a ser tu vida. Para nada. Ni mis mejores sueños. Yo hice teatro en Bellas Artes con obras del Don Bosco en el 89 y en el 91. Ok. Pero fue lo más cerca que yo estuve en los aplausos. Ok. Nunca me imaginé. Aunque mis amistades siempre me decían, tú da para ser cronista deportivo, para cronista político, porque a mí me gusta. Veían tú el talento. Sí. No. Desenvolimiento. Que cuando hablaba ellos entendían, esto es como que sabe lo que está diciendo. Si no sabe, está hablando seguro. Está mareando. Está mareando. Entonces, me decían, pero nunca se dio hasta que esa llamada entró a votando el golpe. Y aquí estoy 23 años después. Ni en mis mejores sueños, Pam. Yo me imaginé que iba a vivir de esto, de los medios. De la arte, del entretenimiento. Radio, televisión, cine, teatro, estando comerciales. Que marca me busque y que gente me llame y me diga, Correa, tú tienes viaje tal día. Estas son opciones de hoteles. Mandan cuatro, cinco opciones de hoteles. Déjame verificar qué carro quiero, si quiero un carro económico, si quiero un carro grande. Pero te voy a decir algo, esa es la parte chula de este trabajo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que este es un oficio de mucho sacrificio, de mucho trabajo, donde quizás eso la gente no lo ve tanto. Mi trabajo tiene cosas malas como todos los trabajos. Sí. El trabajo que nosotros hacemos. Aquí no hay horario, aquí no hay día de fiesta, aquí no hay nada. Por ejemplo, yo tenía seis años que no he compartido con mi familia en Semana Santa. Uno le quita mucho tiempo a la familia, cumpleaños. Por ejemplo, el cumpleaños de Katherine, que es 10 de enero, yo casi nunca estoy con ella, porque es una época buena para picada, fiesta de compañía, animación en el interior. Y años, como seis o siete años que caen los días a 10, tengo algo. No, no es fácil, no es fácil, pero lo importante de eso es uno no solamente llegar, sino mantenerse, que es lo más importante, y has logrado mantenerte. Tú, en tu Instagram, parte de tu biografía es humorista. ¿Hay una diferencia entre humorista y comediante? O sea, ¿cuál es la diferencia? El comediante, el humorista, en mi caso, no necesita disfrazarse o tener un guión para hacerte reír. Mario Emilio Pérez es humorista. Ok. Él te habla de su barrio, de San Miguel, y tú gozas con las historias de él. Pero no necesariamente él tiene un guión que lo va guiando, va a la redundancia, hacia tu risa, para sacarte la risa. Don Teófilo Barreiro, yo lo tengo en la gloria, cumplió hace poco, creo que 20 años de fallecido. Wow. Otro humorista. Yo no soy bueno haciendo comedias. Ok. Yo he tratado de hacer personajes, pero no me salen como yo quiero, y por eso yo no hago personajes. Entonces, el que se viste, el que es como estilo sitcom, que hay una... eso es comedia. Sí. El comediante puede ser humorista, pero no todos los humoristas podemos ser comediante. Ok. Ah, mírenlo ahí. Por ejemplo, aquí. Eso está de Twitter, ¿eh? Ah, pero entiendo con correa. Twitter a la Pamela. Irving Alberti. Ajá. Es completo, porque... Es humorista y es comediante. Y es comediante. Bien. ¿Tiene peli que estrenan ahora? Eh, no, hay como cuatro películas hechas. Está Carlota, que se hizo en el 2019. Es que con el paso de la pandemia, qué bueno que tú lo dices, porque mira qué pasa, que con Freddy pasa igual. La gente como que... ¿Por qué han hecho esperar tanto con Freddy, señores? En ese año. Freddy se terminó de filmar justo antes de pandemia. Luego vino la pandemia, y es verdad que nos hemos restablecido rápido, pero el cine le ha tomado mucho tiempo. Ha sido de todas las aristas, vamos a decir así, que tiene el arte, ha sido el más difícil de tomar. De prender, ha sido un tema. Esa que, nada, pero Dios mediante, está Carlota. Está Carlota, Estado Merriqueños 3, que se hizo en enero 2021. Hay otra Wedding Factory, no, Wedding Planner, que con Chedi, ahí estoy con Chedi, con Fausto, con Pachulí. Están esas tres hechas. Está en ténelo de pie, entonces, sabía que eran cuatro, está en ténelo de pie, que ya está hecha. Hay cuatro ahí. Tengo un rodaje del 8 al 12, y tengo un rodaje del 15 al 15, de inmediato, ahí mismo. Termino una, por suerte me cayó así, y hay otra que era en diciembre, se comunicó con el horario, con las agendas por Navidad, y espero que no me choque con ninguna de estas dos. Claro, no, con esos chilitos. Es internacional. Ay, no, esos chilitos hay que agajarlos con Correa. Es un millón por película. Amigo, háblele de mí. Correa, pero seis millones de pesos ahí, tranquilo. No, yo soy categoría C o D, yo no estoy en la A y la B, no, no. ¿Cómo son? ¿Cómo son las categorías? ¿Cómo son las categorías? En la tabla de 10 de cine, yo todavía no aparezco. Ok. No, de verdad. Hay una categoría A que están los Fausto, Nashla, Chedi, hay una categoría B que hay otros, hay una C, entonces yo estoy en la récord. Tú estás para allá, o sea, y tú estás por la W y griega. Pero estoy ahí. Y lo llaman. Que es lo importante. El caso está. Y se está facturando. Yo no tengo tema en ser Robin. Más mal que se la coman con su cinturón y yo atrás. Este año venimos como Shakira, que no lloramos, facturamos. Ay, pero hay que ser. Así es que venimos. Ok, vamos a jugar con Aquiles Correa, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Oh, vamos a jugar vacío o lleno. Mira, esto es una cosa que esta gente se inventaron, en la que yo siempre pierdo. No hay forma. Mira, Pamela, tú sabes que Correa tiene una frase célebre, Correa. ¿Cuál? Bienvenido nuevamente. Gracias. Correa tuvo una época que él tuvo bien de sonido, pero herido del bolsillo. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo cambió esa vaina? ¿Cuándo cambió esa vaina? ¿Llegaron cuarto? Habían botellitas de agua con mi cara, alcancía. Y hasta cuadernos. Tú ibas a cuadernos, tú ibas a restaurantes de comida rápida y habían... Mantelitos. Mantelitos con mi cara, en el piso, por una cosa. Y yo con un Corolla. 98, en el 2009, 2008. De los volteados, que era el guía de la derecha, que venía para la izquierda. Los peruanos trabajando. Los peruanos hay de la obando. Fajao. Un achinadito chiquitico, mal tallado. Portuganilla. Correa, el de Santa Clara. Y yo con esta olla. De baratao, amigo. Todo mejoró con los negocios. Ah, porque empresario. Porque no solamente somos humoristas y actor, somos empresarios, próspero empresario. Mira, aquí el cruce es interesante. Ok. Porque Correa, el liceita. Lice y águila. Ajá. Y va a levantar los amarillos. Señor, déjenme decirle algo. Ah, fue el liceita que ganó, perdón. Ah, no. Y eso pasa hace mucho. Correa en pelota, yo lo muteo. ¿Por qué? Cuando estamos en temporada. Desde octubre, arrancando octubre, yo lo muteo. Le dijeron que arranca el 18 de la temporada. Es muy cuerdero. Fue el liceita que ganó. No hay una duda. No, y lo ganó todo. ¿Tú sabes tú lo que ha pasado después de eso? Cosas importantes de verdad. Bueno, perdimos el clásico después de eso. Hasta febrero, liceita campeón. Vamos a jugar vacío o lleno. Consiste en lo siguiente. En alguno de estos vasos, dentro... Hay shots. Hay shots. Hay bebida. ¿Te gusta eso? En español hay romo. No, no. Hay un trago de shot, hay un shot, donde si usted acierta, usted no bebe. Pero si falla, tiene que beber. Por ejemplo, si yo digo vacío y lo levanto y hay un shot, tiene que beber porque usted dijo que estaba vacío y está lleno. Ok, ok. Bien, Pamela, arráncamos contigo. Ok. Pamela, no te lo bebas todo, por favor. En esta dinámica... Yo siempre... En esta dinámica, Pamela se lo bebe todo. Vamos a ver. Hay que estar en mi casa. Mira, yo tengo... Miren, oiganme una cosa. Yo tengo buena intuición en la vida. Yo, mire, donde pongo el ojo, pongo la bala. Créanmelo. Vamos arriba, Pamela. Para esto no queremos aquí. Pero para esta dinámica. Pamela, vacío, lleno, nos fuimos. Vacío. Vacío. ¡Lleno! Arrancó bebiendo de una vez. Vámonos, que él no va. Póngalo ahí. Pamela Suez. Vacío, lleno, Pamela Suez. Ella misma otra vez. Sí. En el mismo orden. Ella entera. Y después... No, está ahí. Y después entonces va a... ¡Lleno! Lleno, dice Pamela. Ah, vacío. Vamos a dejarlo así para que sepa que perdiste ahí. Vacío, lleno, Pamela. ¡Lleno! 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 ¡Wow, Pamela! ¿Vacío, lleno? Vacío. ¡Ay, vacío! Está lleno, Pamela Suez. Yo estoy preocupado, señores. Ay, 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 ay. Pamela, te quedan dos. Vacío, lleno, Pamela Suez. Traga, 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 traga y nada más ser todos este es acuérdate que empezamos allí no me lo salte este es el orden claro vacío lleno correa ese está vacío ese está vacío porque lo tuvimos entonces está vacío y empezó bien el hombre vacío lleno aquí les correa vacío vacío dice aquí les no y no dice él lleno y no la competencia vacío lleno vacío o lleno vacío vacío lo que pasó fue que llegó uno con menos intuición que yo aquí les a beber con correa sentado Cuidado que el que está pierde ñea. Digo que el que está ñea, pierde, pierde, ya. ¿Cuál me toca? ¿Vacío o lleno? ¿Ese ya lo volteé? Sí, ya. Te lo bebiste, qué diferente. Ese está vacío. Ese está vacío. Dice ahí. Está vacío. Último. Vacío. Si me he debido, ya se he debido dos. Ahí tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Ese está lleno. Ese está lleno. Dice Correa. ¡Ay! Es correcto, estaba lleno. Ok, ok. Perdí. Perdí, ¿verdad? Lamentablemente. Perdí otra vez. Perdí otra vez. ¿Cuándo venimos? Vamos a jugar de nuevo. Vamos a jugar otra ronda. Pero vamos a jugar como él. Vamos a jugar otra ronda. Ok. Pero Correa, ¿pero qué? Pausa. Pausa. Pausa, dice. Vámonos a una pausa. Y cuando regresemos hay más aquí en Pamela con el show. Vemos. Hay que tomar agua, ¿eh? Vamos ahora.